Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo soy Rafael y les doy la bienvenida al canal. Bueno, hoy voy a estar haciendo otro video de comiendo o probando alfajores. Hago otro video porque el video anterior que había hecho de probando alfajores no había salido muy bien. Básicamente no había puesto play a grabar, así que me había comido todos los alfajores sin grabar. Así que ahora voy a estar haciendo otro y voy a estar probando uno que ya en realidad ya probé. Pero bueno, lo quería hacer al video y bueno, lo hago. En realidad, el que más tengo ganas de probar es este, que es el guaymachén de oro. Que lo vi en TikTok y bueno, lo quiero probar. Y este ya lo probé y la verdad tampoco es que me parece el gran alfajor de todos. No sé si será el que estoy acostumbrado a comer bastantes alfajores. Pero tampoco es que, creo que están bastante sobrevalorados. Y de paso, pues compré otros que en realidad no tenía ganas de probarlos. Pero cuando fui a buscar exactamente el guaymachén de oro, que en realidad no se consiguen en cualquier lado. En realidad había ido a buscar el guaymachén de platino que vi en TikTok. El dueño de TikTok, no, perdón. El dueño de guaymachén había, tiene pensado sacar el guaymachén platino. No sé exactamente cómo será. Pero todavía no salió a la venta. La cosa es que yo pensé que ya estaba a la venta y lo salí a buscar. Y para no irme sin nada de los kioscos, me iba comprando un alfajor en diferentes lugares. Que en realidad, estos alfajores no los suelo comprar nunca. Porque primero no son el estilo de alfajor que a mí me gustan. Así que básicamente nunca los probé porque ya sé que este estilo de alfajor no me gusta. Usualmente los de tapa dura no me gustan. Y los que tienen relleno de mousse, menos que menos. Justamente este tiene tapa dura y tiene relleno de mousse. Al igual que el Oreo, aunque al Oreo sí tenía ganas de probarlo. Pero ya sé que mucho no me va a gustar. A ver, todos los alfajores me gustan. Pero no son de los que más... Bueno, por suerte verifiqué de nuevo si estaba grabando el celular y no estaba grabando el celular. Así que supongo que debe ser algún problema de memoria del celular o de la cámara. Así que voy a tratar de comer todo rápido y mostrarles todo rápido. Para no tener ningún problema con la cámara. Bueno, lo que les decía antes es que tengo muchas ganas de probar este alfajor que es el Guaymallén de oro. Que no se consigue en todos los kioscos. Creo que solo lo venden dos o tres o cuatro o cinco. Bueno, cinco como mucho en Capital Federal. Porque en realidad el tipo que vende los alfajores, el kiosco que yo los compré, se puso en contacto con el dueño de Guaymallén. O al revés, el tipo, el dueño de Guaymallén que hace TikToks y se puso en contacto con el tipo que hace TikToks. Bueno, la cosa es que el dueño de Guaymallén se puso en contacto con el dueño del kiosco donde compré esto. Y le ofreció vender el producto. No se consigue en todos los kioscos. Están en un par nada más. Por ahora, supongo que después, si tienen el éxito del alfajor, se van a vender en todos los kioscos. Tengo muchas ganas de probar este. Muchas más ganas que de probar este. Esperen un poquito. Se preguntarán por qué tengo menos ganas de probar este, que es el alfajor viral del verano. Bueno, porque la verdad, porque ya lo probé. Sería la segunda o tercera vez que lo pruebo. Y la verdad, no me pareció tan grande el alfajor. Como que lo inflaron demasiado vez. A ver cómo lo puedo decir. No sé si tanto de la marca Habana. Porque seguramente Habana lo pensó súper bien. Lo sacamos, decimos que solo se vende en Mar del Plata. Tiene sal y pum, explota la boca. Y toda la gente empezó a hacer videos y videos y videos. Y más que solamente se consiguió en Mar del Plata. Ahora, era obvio que cuando terminara la temporada de verano, se iba a poder conseguir en todos los sabanas que están en todos lados. Y no me sorprendería que si tiene éxito el alfajor, se sigan vendiendo en todos los lugares que vendan en Habana. La verdad es que, a ver, como alfajor está buenísimo, la marca Habana hace alfajores de primera calidad. Pero bueno, básicamente, como que se influyó demasiado por la publicidad que le hicieron las personas. Porque, a ver, para mí me pareció que tampoco era la gran cosa. Estoy hablando apurado porque no sé si se me va a cortar la grabación, porque creo que no tiene mucho espacio el celular. Es porque estoy grabando con la cámara del celular. La verdad es que es como... A ver, Habana no falla nunca. Tiene alfajores de primera calidad. El chocolate es muy bueno. Y lo único que hicieron fue agarrar un alfajor clásico de ellos y le pusieron un poquito de sal, le pusieron un poco más de onda y salió esto. Está espectacular. Me gusta, lo volvería a probar, lo volvería a comprar. Pero la verdad es que, para mí, está muy sobrevalorado el alfajor. Muy sobrevalorado. Estoy hablando un poco apurado. Está bueno el alfajor. Bueno, a ver qué dice acá. Vamos a ver qué tiene de relleno. Para los que todavía no lo probaron. Alfajor con sal marina relleno con dulce de leche cubierto con chocolate amargo. Mar de plata. Bueno, creo que tiene... Tiene otra cosa más de dulce de leche. Tiene como mantequilla de maní o algo de eso. Ahora sí los voy a mostrar bien. Bueno, la cosa es que para mí está muy sobrevalorado. Está bueno, pero hay otro. Yo creo que he probado otros alfajores mejores todavía. Pero obviamente los alfajores de Habana nunca fallan tan buenísimo. Este está buenísimo. No es la excepción. Pero la verdad, cuando lo probé, lo probé con las expectativas tan altas que después cuando lo probé y no hizo explosión de sabor en mi boca, fue como era esto. Es como que, no sé, también escuché a gente decir, uy, se puede sentir la sal. Hay pedacitos de sal más grande, hay pedacitos de sal más chiquitos y resaltan todos los sabores en la boca del dulce de leche, del chocolate, de todo. Y la verdad, está bueno, no está malo. Pero me parece que estaba como muy sobrevalorado. A eso me parece a mí, ¿no? Por ahí a otra persona sí le encantó y por ahí a otra persona es el mejor alfajor del mundo y por ahí a otra persona es un alfajor común y corriente. Pero el que más tengo ganas de probar es el guaymallén de oro, que como les decía anteriormente, no es un alfajor que se consiga en todos lados. Solo hay un par de kioscos que lo venden. Así que mientras que espero que salga el guaymallén platino, que supuestamente es otro alfajor que va a sacar el dueño de guaymallén. Pero con el envoltorio platino que supuestamente iba a salir como a competir con este. Por lo que escuché en TikTok, me dio por eso lo que les estoy diciendo. Y que obviamente iba a salir a competir con este y mucho más barato. Por ejemplo, este sale creo que está a 1.600, 1 por 1.600 y este está 2 por 1.000, o sea, es mucho más barato. Igualmente, bueno, eso. La cosa es que todavía no salió el alfajor guaymallén platino, pero sí está este y que no se vende en todos los kioscos. Bueno, estos alfajores, el Koffler Mousse y el mini torta clásico de águila, junto con el Oreo. Son alfajores que cuando yo fui a buscar el alfajor guaymallén platino, pensando que ya había salido a la venta y no los conseguí, bueno, estoy comprando estos en los kioscos porque, bueno, no me quería ir del kiosco sin nada. Pero la verdad, este estilo de alfajores no me gustan, los que tienen tapaduras no son de mi preferencia. No me gustan, en realidad ni ganas tengo de probarlos, pero igual los voy a probar. El águila me gusta, pero tampoco, que me vuelve loco. Pero están todos buenos, pero no son de mis favoritos. Y cerca de mi trabajo hay un chino y entré a comprar a ese chino para ver si había algún alfajor que me faltara probar o yo qué sé, ni idea. Y encontré este que yo no sabía que Maradona tiene una marca de alfajores y bueno, está bueno el envueltorio. Maradona 10, es bastante sencillo, básicamente sería como la remera de fútbol del 94, ¿no? Con el nombre de Maradona y el 10 que lo caracterizaba ahí. Bueno, voy a empezar con esto y lo voy a hacer lo más rápido posible porque no quiero que se me quede sin batería el celular. Así que voy a ver si llego. Y además tampoco quiero que el video se me haga muy largo. Bueno, vamos a probar este. El primero que voy a abrir va a ser el Maradona, que está bastante roto. Vamos a ver cómo está después que lo saque del envoltorio porque bueno, resistió el viaje en mi mochila. Apenas lo compré, lo puse en mi mochila y bueno, se aplastó con todo lo que hay en mi mochila. El envoltorio es un envoltorio clásico, digamos, el packaging, es un envoltorio, sí, envoltorio packaging, como quieran decirle. Es azul, metalizado, está sellado completamente. No es como los alfajores, el envoltorio no es como, ¿cómo lo puedo decir? Como los alfajores Habana, los clásicos, que se abre con un envoltorio como si fuera un papel. Bueno, no, es un envoltorio metalizado azul. Ahí pueden ver el paquete bien. Vamos a abrirlo. Y bueno, sí, está destruido. Está bastante aplastado y roto, así que voy a ver cómo se los muestro. Y bueno, no tiene muy linda pinta porque está... ¡Uy! ¡Oh no! Está podrido. Tiene... ¿Cómo se llama esa cosa verde que le sale a las cosas que están podridas? Bueno, obviamente este alfajor no lo voy a probar. No dudo que esté buenísimo. Y más por el nombre. Pero sí dudo de cómo lo mantenían en el chino, en el supermercado chino donde entré a comprarlo. Justamente este era el último que quedaba en la caja donde se suponía que estaban todos los demás alfajores de estos. Era el último que quedaba y bueno, yo justo lo fui a agarrar. Yo lo compré y apenas llegué a mi casa lo puse en la heladera. Así que no creo que haya tenido en mi casa ningún tipo de golpe de calor que lo haya hecho ponerse feo. No lo voy a probar ni loco. Ojo, por un par de likes podría. Y encima ayer me sentí un poco mal de la panza y hoy al mediodía todavía me sentí un poco mal. Así que no me quiero arriesgar. Ya en teoría me estoy arriesgando a comer chocolate. No sintiéndome del todo bien. Pero no me voy a arriesgar tanto. Lo voy a volver a guardar así que lo voy a tener que tirar obviamente. Y en algún otro momento iré a ese mismo chino y veré si tienen otro. Y probaré el alfajor. Está todo como con esa cosa verde que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, este es el envoltorio. Si alguien lo ve no duden en comprarlo para probarlo porque yo no lo probé. No creo que esté malo. A ver, todos los alfajores son ricos. Pero este no lo voy a probar. A ver, vamos a abrir el... Uy, ahora medio cosas. Por ahí están todos igual. Esperemos que no. Vamos a abrir el Koffler Mousse. Vamos a ver qué tal está. Bueno, el envoltorio está, el packaging es un envoltorio metalizado. De color rojo. Me gusta, está bueno. El rojo siempre llama la atención. Ahí lo tienen. Creo que ya lo he probado alguna vez. Pero no, como tiene... Es de tapa dura y encima trae mousse. Para mí el alfajor tiene que tener dulce de leche. Aunque sea un poquito. Digo, me gusta, pero no es de los que me gustan a mí. Vamos a abrirlo. Este vino bastante bien. Es bastante finito. Ya se está derritiendo un poco el chocolate porque lo tenía en la heladera y obviamente al sacarlo de la heladera, con el cambio de calor se empiezan a derritir rápido. El color del chocolate sería como un color marroncito claro. No es bien oscuro. Bueno, vamos a probarlo claro porque en realidad sería como una especie de mousse de chocolate. Supongo que por eso es que el color es más claro. Vamos a cortarlo. Voy a hacer lo más rápido posible para que el video se me haga corto. No sé si lo ven ahí. Tiene bastante relleno. Obviamente estos alfajores no me gustan. Es como dos galletitas cubiertas con un poquito de mousse y con un poquito de relleno de mousse y ya está. Es como re aburrido. La capa de mousse de arriba, de la parte de arriba, es un poquito más gruesa que la de abajo. Y tiene bastante relleno en el centro. Lo voy a cortar a la mitad de la mitad porque... La mitad de la mitad de la mitad porque... Bueno, no me gusta mucho. Es una galletita. Está bueno, sí, está bueno. Si fuera una galletita. Como alfajor, obviamente. Obviamente hay gente que le encanta este alfajor. A mí también me gusta. Pero no es de lo que yo le quería para comer. Si tuviera que comprar un alfajor. Porque además no parece un alfajor. Parece una galletita. En un envoltorio de alfajor. Bueno. Si le tuviera que dar un puntaje, le daría un 8. Creo que estoy siendo bastante bueno. Tendría que bajarle un punto. Un 7. Porque para mí no es un alfajor. Es una galletita. Y esto, obviamente, que es una galletita Oreo, pero más grande y encima cubierta de chocolate. Estoy seguro que es eso. Imagínense, una galletita Oreo, la recubren de chocolate y listo. Y más grande. Nada más. Aunque si te gusta el Oreo, te va a encantar este alfajor seguramente. A mí me gusta el Oreo, pero... Como galletita, no como alfajor. A ver. Oh, parece una bomba. Ah, bueno. El envoltorio es metalizado. Azul. Azul con el dibujo del alfajor. Para mí es un Oreo. Gigante. Tapada de chocolate. Recubierta de chocolate. Está lindo. Creo que me gusta más este envoltorio que el de Koffler. Bueno, acá está el alfajor. El chocolate es un poquito más oscuro. Vamos a cortarlo al medio. Al medio y a la mitad. Otro más. Que es medio durito. Bueno. Así se ve. Ay, se desarma todo. Bueno, miren. Así se ve. Con la tapita. Y sin la tapita se ve así. Es una galletita. Vamos a probarlo. En este, el chocolate casi ni se siente. Porque obviamente es un mousse. En esta sí se siente bastante el chocolate clásico de la galletita Oreo. Básicamente es una galletita Oreo. Si te gusta la galletita Oreo, te va a gustar esto. Como galletita está espectacular. Porque es una Oreo más grande. Pero como alfajor, no. No es un alfajor. Pero estos experimentos están buenos porque a veces salen cosas copadas. Como por ejemplo este alfajor, entre comillas, Oreo gigante. Porque está buenísimo. Es una Oreo más grande recubierta de chocolate. Nada más. No hay mucho más que explicarle. Como decía, Luisito comunica. No nos compliquemos. Es un alfajor. Es una Oreo en este caso. No es un alfajor. Pero está espectacular. Al Koffler le pondría un 7. Como alfajor. Y al Oreo le pondría un 8. Creo que estoy diciendo bastante... Está bien un 8. Así que ahora vamos a probar la tortita clásica. De águila. El packaging es también azul. Pero un azul más oscuro. Que el packaging de la Oreo. Obviamente también tiene el dibujo del alfajor. La marca águila. Está bueno. Creo que es un azul Francia este. Pero me sigue gustando más el packaging de Oreo. Vamos a abrirlo. Este alfajor es un poquito más alto que los demás. No dice triple. O doble. El color del chocolate es más clarito. Están aplastados porque resistieron el viaje en la mochila. ¿No? Es muchísimo más alto que los demás. Porque creo que los otros son comunes. Vamos a cortarlo. Uy, este se ve rico. Se ve así por la mitad. Vamos a probarlo. A ver si ya está. Perdón que hablé con la boca llena. Cambia muchísimo el sabor del alfajor. Cuando es tapa blanda. Es otra cosa. Es un alfajor. Perdón. Estoy escupiendo todo. Muy bueno. Igual el águila tampoco puede fallar. Está bueno. El chocolate se siente bastante suave. No es empalagoso. Y eso que es el más alto de los dos. Y es el tercero que voy probando. Y no me siento empalagado con este esforo. Los águilas como alfajores suelen estar buenos. Le voy a poner un 9. Vamos subiéndole a poco. Obviamente le pongo un 9 también porque. Tapa blanda. Cambia. Vamos a ver. Mira este es como un alfajor clásico. Pero tiene como una. Como una liñita blanca ahí de mousse. No sé con qué es eso. Eso blanco. Ni idea. No sé si le alcanzan a ver esa liña blanca que está ahí. Pero ni se le siente. Porque tiene más cantidad de dulce de leche en el medio que de eso. Entonces ni cuenta. 9 puntos para. Por poner un puntaje. Todos me gustan. Pero bueno. Vamos a ponerlos. De menor a mayor. Obviamente me quedé con ganas de probar el Diego Maradona. O Maradona 10. Pero no lo voy a probar porque está podrido. Y ahora vamos a probar el. En realidad ya lo probé. Pero bueno. Se los voy a mostrar. El Habana del Mar del Plata. El packaging es un packaging de papel. Pero sellado completamente. No como los Habana clásicos que se abren. Con el papel metalizado así. Este es un. Este son diferentes. Este es tipo papel. Y este es tipo. No sé cómo se llama la cosa. La cosa es que son dos tipos diferentes. Este está hecho como. El packaging está hecho de papel. Este como de aluminio. No sé si se llama aluminio. Bueno. Como sea. Vamos a abrirlo. Está bueno este tipo de packaging. Me gustan más porque. Se me hace como que es más seguro. Que los otros tipos de paquetes o packaging. Que se abren así de esta manera. Me da más confianza. Me da más confianza de que va a estar. Bien cerrado. Bueno. Este estaba bien cerrado. Y estaba pasado. Pasado. Estaba podrido. Una lástima. Porque era uno de los que más ganas tenía de probar. Bueno. Esta es la altura. Está también un poco aplastadito. Ya lo tengo esperando ahí. Hace como más de tres o cuatro días. Desde que lo compré. Y bueno. Vamos a cortarlo. Vamos a ver qué tal está. Hasta ahora el más alto que probé. Era el Tortita de Águila. Vamos a ver si están a la misma altura. Digamos de alto. Y sí. Casi casi que están casi a la misma altura. Por ahí es. El Habana es un poquito más alto. Bueno. El color del chocolate es bastante oscuro. Se siente bastante. Creo que es chocolate semi amargo. Uy. Qué rico ese siente. Obviamente vamos subiendo la calidad de los chocolates. No digo que el águila sea malo el chocolate. O que los otros sean malos. Pero se nota que tiene otra calidad del chocolate Habana. Vamos a cortarlo. Y así se ve por dentro. Ven que no es que tiene solo dulce de leche. Tiene como mantequilla de maní. En el medio. O no sé cómo se llama. Por ahí es otra cosa. Parecida. Así se ve por dentro. No sé si lo ven bien. Así se ve por dentro. Vamos a cortarlo. Y lo vamos a volver a probar. Para ver si me sorprende un poco más que la primera vez que lo probé. Traté de comerlo lo más despacio que pude. Aclaro eso porque suelo comer rápido todo. Y por ahí la primera vez que lo probé lo comí tan rápido que no le sentí la sal. Y ahora lo comí despacio y tampoco le sentí la sal. Digo le sentí un leve sabor a sal. Pero no le sentí la sal en el sentido de que no le sentí los granitos. Yo había escuchado a gente que decía. Ay sí se siente el granito de la sal. Algunos más grandes. Otros más chiquitos. Pero no. La verdad es que la sal en ese sentido creo que no existe. No está en el sal. Ahora sí se le sentí un poco de sal. Obviamente. Porque tiene sal. Sal marina. Que tal vez no es el mismo sabor que ponerle la sal de mesa. No creo que le hayan agarrado la sal de mesa. Y echarle así a cantidades a la favor. No es otro tipo de sal. Que tal vez es más suave que la sal de mesa que estamos acostumbrados a usar nosotros. Por eso también no la siento tanto la sal. Y yo soy una persona bastante salero. Le suelo poner bastante sal a la comida. Pero la verdad. No sentí ni los granitos. Ni la explosión de sabores en mi boca. Así que la verdad. Y está buenísimo. Obvio que está buenísimo. Pero. Es bien esponjocito. Es húmedo. La tapa de chocolate de arriba. Casi siempre la de arriba. La parte de arriba. La tapa de chocolate de arriba. Suele ser un poquito más gruesa que la parte de abajo. El chocolate está buenísimo. El clásico del chocolate de Havana. El dulce de leche también. Las tapitas de galletitas. No sé cómo se llama. De alfajor. No sé. También están buenísimas. Pero bueno. Creo que la primera vez que lo probé. Y ahora también lo probé como muy. Como con muchas expectativas. Y no me sorprendió. A mí personalmente no me sorprendió. Me lo volvería a comprar. Porque sí está bueno el alfajor. Pero tampoco es de mis favoritos. Creo que he probado otros mejores. Bueno y ahora y por último vamos a probar el Waimajen Oro. Que claro no se consigue en todos los kioskos. Así que vamos a ver qué tal está. El tan publicitado Waimajen de oro por el dueño de Waimajen. Uuuuh. Dulce de leche clásico de Waimajen. El color de dulce de leche marroncito claro. Se lo puede ver por acá. Obviamente este es mucho más chiquitito. Que el Habana. Pero miren el color de él. Mmm. Huele rico. Pero. Obviamente al chocolate de Habana se lo siente como más amargo. Y a este. Se lo siente como más dulzo. Así se ve. El chocolate es bien oscuro. Vamos a cortarlo en la mitad. Bueno parece más un. Obviamente es un alfajor clásico de Waimajen. Pero. Con un poquito más de calidad. Así se ve. Vamos a mostrar los dos así. Casi me caigo. Bueno vamos a ver qué tal está. Tengo mucha más expectativa por este alfajor. Que por el Habana. Bueno la verdad es que. No deja de ser un Waimajen. Tengo que admitir que obviamente la calidad de la Habana. Perdón. Es muy superior al. Al de la calidad de Waimajen. Pero para ser un Waimajen. Está terriblemente mejorado. Entonces si Waimajen hiciera todos sus productos. Clásicos. El Waimajen que conocemos de toda la vida. De esta manera. La romperían. Porque está muy bueno. Se nota el toque de calidad que los otros no tienen. Pero como decía antes. No nos compliquemos. Es un Waimajen. Y este es un Habana. No hay comparación. Este tiene mucha más calidad. En todo sentido. Y este es un Waimajen. Mejorado. Está espectacular. Al que le gusta el Waimajen. Este le va a explotar la cabeza. ¿Por qué? Porque es un Waimajen. ¿A quién no le gusta un Waimajen? Y si les gusta el Waimajen clásico. Este les va a encantar. Está buenísimo. Es más. Me voy a comer otro pedacito. Y creo que es el único que voy a probar dos veces. Bueno. Bueno gente. Ya probé los alfajores. Espero este video salga mejor. Me refiero a que salga mejor porque me estuve fijando todo el tiempo que el celular esté grabando. Así que esta vez voy a mostrar el video con todos los alfajores. Bueno. Obviamente un 10. Ya que estamos vamos a poner un 10. Y este por ser. Todavía no tengo la boca. Y este por ser un Waimajen. En general le pondría un 8. Pero este por ser un Waimajen mejorado. En todos los sentidos. Se siente mucho más el sabor al chocolate. Hasta incluso tiene más dulce de leche. Perdón. Vamos a ponerle un 9.50. No. Estoy siendo muy bueno. Un 9. Un 9. Está a la par con los de Águila Clásico. Bueno. Y eso es todo gente. El Maradona 10 no lo pude probar porque está podrido. Les mostré el La Habana. Que supuestamente será el mejor viral del verano. Como el tema del verano. Pero a mí no me sorprendió la verdad. Obviamente lo probé con mucha expectativa. Pero es un alfajor más. No nos compliquemos la vida. Y el Waimajen está espectacular gente. ¿A quién no le gusta el Waimajen? Es un clásico. Bueno. Si les gustó el video. Si les gustó el video. No se olviden de darle like. Suscribirse. Y dejar algún comentario. Ya solo con poner un emoji. Me ayudan un montón. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.